El especialista en temas económicos y políticos, Eduardo Solórzano, dio a conocer que en el país hay poca tranquilidad para que inversionistas lleguen a la nación y que las reformas fiscales también afectaron aún más la economía. El escenario que se ve de mayor tensionamiento económico, hay poca tranquilidad para que los inversionistas puedan venir al país a abrir nuevas empresas o a reactivar las empresas que cerraron. Ojalá pudiera ser ese el ambiente, pero no lo veo así. Y además que las reformas fiscales que hicieron sangraron a las empresas pequeñas y medianas, le quitaron liquidez y sí realmente recortaron dinero y esperamos que ese dinero sea bien usado en sectores económicos y sociales que generen empleo. La mayor crisis, además de la crisis política por la no implementación de las reformas electorales consensuadas entre los opositores en el país, esto está demorando que podamos salir del atascamiento económico y que no se generen empleos. Hay una situación muy difícil para las familias y para este fin de año deberíamos estar celebrando el próximo 2020 con alegría y más bien estamos con incertidumbre. Solorzano afirma que de haber más sanciones, a como lo están solicitando algunos senadores, a través de una carta enviada al secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, se traduciría en menos confianza y menos empleo. Bueno, es que ante la falta de respuesta del gobierno y de los que toman decisiones de políticas públicas en Nicaragua, obviamente van a venir más sanciones y unas son directamente de NICAAT o del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, como las que aplicaron a Petronik y al hijo de la pareja presidencial, como también otras pueden ser ya a organizaciones empresariales como las que aplicaron a Goliat, o también pueden ser ya a más funcionarios que cada vez va a hacer que este gobierno sea más ineficiente, más incapaz de gobernar con la verdadera calidad que exigen los ciudadanos nicaragüenses y esto debería ser tomado en cuenta porque además de las elecciones adelantadas que pudieran solucionar en parte, hay que crear un ambiente electoral, un ambiente de inversión y un ambiente positivo para la generación de empleo y la mejor calidad de vida. El especialista afirma que las reformas electorales es la única vía a la salida a la crisis. Bueno, mucho se habla de que el gobierno trabaja o los que dirigen el gobierno trabajan bajo presión, lamentablemente deberían trabajar bajo motivación, motivar para que el país salga de esta crisis. Yo creo que realmente la reforma es la vía cívica, las reformas electorales significa crear un ambiente que se respete la movilización, que se respete la expresión y que se respete el voto del ciudadano. Y si realmente la encuesta MIR dice que el gobierno, el partido del gobierno tiene más del 60% de la simpatía, entonces yo le pregunto, ¿cuál es el miedo? ¿Cuál es el temor de hacer unas elecciones transparentes? Si realmente tenés la mayoría, como dice ese encuestador, pues entonces hay que salir de esta crisis. Yo los invito a que salgamos de esto. Pero habla de no reelección entre los puntos de esa reforma, ¿usted cree que el gobierno acepte una de esas? Bueno, muchos hablan de que al menos se acepten lo mínimo de las reformas. Yo diría que ojalá se aceptaran todas, porque son buenas propuestas. Yo las he estudiado, he conversado con expertos en el tema electoral y realmente son muy buenas. Lo que yo diría es que las reformas electorales tienen que tener un ambiente de credibilidad, un ambiente de realmente decir que el ciudadano va a salir a votar. El gran abstencionismo que hubieron en las últimas elecciones muestran que hay desconfianza para el conteo de los votos y para el manejo en el Consejo Supremo Electoral. Y todo eso tiene que ser cambiado para que haya credibilidad y apoyado por los organismos especialistas internacionales.